En la entrada de la posta central por calle Curicó, continúa cada noche una velatón en solidaridad con Daniel Samudio. De acuerdo a los últimos partes médicos, el joven está en situación crítica y con riesgo vital. Bueno, sin duda creo que lo que ocurrió con Daniel es un tema que finalmente a toda la sociedad nos afecta, que hoy día nosotros tenemos que ser capaces de estar presentes en este tipo de cosas, poder denunciar, como también saber concretamente cómo hoy día podemos mejorar para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Y es por eso que me he hecho presente, como cualquier otro ciudadano, porque creo que hoy día, mirando quizás cómo está esto, incluso es contradictorio porque uno ve muchos colores, ve incluso hasta alegría en esta velatón, hoy día tenía que estar presente simplemente por un tema personal porque creo que es lo mínimo que vamos a hacer como ciudadanos. A mí me da mucha rabia, la verdad, mucha rabia. Y me he topado muchas veces con estos grupos, me nace en la calle, en la noche. Yo trabajo principalmente de noche en el barrio Bellavista, a través de Santiago, y siempre me lo encuentro y la verdad es que siempre lo he visto bastante agresivo y nadie hace nada contra ellos. La gente como que les tiene un poco de miedo y me parece que las autoridades también, porque yo lo he visto muchas veces peleando a palos en la calle y nadie hace nada. Entonces, creo que lamentablemente reventó por este lado, pero es algo que venía hace mucho tiempo. Y que se haga justicia y una ley de antidiscriminación ya. Ya ayer he escuchado en Tolerancia Cero que uno de los panelistas, el de siempre, decía, bueno, pero si hay una ley de tolerancia igual van a seguir golpeando a lo mejor a los homosexuales, no sé. Yo creo que ese tipo de declaraciones no sirve para nada, por lo que acaba de pasar. Porque hacer una ley de tolerancia, de discriminación, perdón, marca la diferencia. Como las palabras crean realidad, las leyes también crean realidad. Y yo creo que es urgente, es una ley que se necesita urgente en este país. Bueno, lamentablemente se le dio la urgencia con este hecho, pero la necesitamos. Para decir que somos una sociedad progresista, una sociedad que sí tolera y que no puede seguir pasando lo que pasó.